Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas El bautismo del cambio Escuchemos la Palabra de Dios en Mateo capítulo 3 y el versículo 11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Interesantísimo el tema de hoy El cambio viene porque Dios en la mente de nosotros produce un deseo de confesarnos delante de Dios Por eso, por ese motivo Juan decía que eran bautizados en el río Jordán Y eran bautizados confesando sus pecados Eran bautizados, dice ¿Cómo la gente podía ir al bautismo? Porque se producía un cambio en la mente El Espíritu Santo entraba en la mente y hacía sentir al hombre la necesidad de ese cambio Era en agua ¿Por qué en agua? Porque el agua es un símbolo de Jesús Era la limpieza en la mente del hombre pecador Y ahora el hombre al ir al bautismo reconocía a Jesús como su salvador personal Pero también dice aquí Juan que el que vendría traería el bautismo del Espíritu Santo Es muy interesante entender cómo el bautismo del agua es para confesar los pecados ante Jesús Dice Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Por eso el bautismo del agua es una limpieza espiritual Es una limpieza no física, es espiritual Porque confesamos nuestros pecados y entonces se produce allí un cambio El cambio es que pasamos de pecadores a santos No porque lo seamos Sino porque el Señor nos acredita su santidad Nos acredita su justicia Y como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 5.1 Ahora tenemos paz con Dios y somos justificados O sea, perdonados Ese es el primer cambio Ese es el proceso del arrepentimiento Recordemos nuevamente, Juan Bautista decía Yo los bautizo en agua para arrepentimiento Y confesión de los pecados Pero todo no queda allí Sí, confesamos el pecado ¿Y qué va a suceder después con el pecado? Cristo nos perdona el pecado O sea, nos justifica Pero ahora Jesús iba a pedir un ayudante Que era el Espíritu Santo Para que produjera en nosotros lo que se llama la santificación O sea, el poder para no pecar Para estar siempre firmes en la fe Cristo me perdonó Ahora estoy limpio ¿Y cómo hago para mantenerme limpio? Necesito ser guiado por el Espíritu Santo Para mantenerme limpio Porque por mí mismo yo no puedo Por ese motivo La santidad es muy importante Porque la justificación y el perdón lo da Jesús Pero la santificación ¿Quién la da? La da el Espíritu Santo Dice Hebreos 12, 14 Seguir la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Entonces Juan Bautista llamó a un cambio Que hoy de igual manera se aplica a nosotros Ese cambio lo produce Jesús al perdonarnos Al justificarnos Y lo produce el Espíritu Santo Al darnos poder sobre el pecado Y es santificarnos Justificación y santificación Que hoy seamos justificados Y seamos santificados Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo